Todo el mundo pregunta cosas raras, todo el mundo me pone mala cara, todo el mundo cuenta cosas extrañas. Todo el mundo quiere bailar conmigo, todo el mundo me encuentra divertido, todo el mundo sabe que estoy perdido. Todo el mundo pregunta cosas raras, todo el mundo me pone mala cara, todo el mundo cuenta cosas extrañas. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¡Gracias!